Al culminar la semana, en breve resumen, en la Fiscalía Provincial de Loja hay tres líneas de investigación abiertas en torno a plataformas digitales. El primer caso de la plataforma MT Coin del año 2018 está a cargo, la investigación de la fiscal Bella Castillo. Incluso se preparó formulación de cargos hace algunos días, el tema está postergado, según nosotros dimos a conocer también de manera oportuna. Aquí hay aproximadamente 100 perjudicados por varios miles de dólares. Segundo caso, la plataforma UA Words, con denuncia que conoce la misma fiscal Castillo. Y por último, algo que llama la atención, se ha hecho un sorteo. El fiscal Manuel Ordóñez es quien ha conocido, luego de realizado el trámite correspondiente, un caso que se origina en la toma de un recorte de una publicación de un medio local sobre la plataforma IX Inversor. ¿Cómo se origina aquello? Decíamos, publicación de prensa, este recorte. La investigación no está dirigida a persona alguna, tampoco se identifica víctima alguna. Hemos hecho consultas a abogados penalistas y dicen que sería difícil que la investigación avance, tomando en cuenta que no hay perjudicados, tampoco está claro un perjuicio. Entonces, muy complejo que eso pueda tener un fin. Con esto se justificaría únicamente el hecho de que la fiscalía está actuando de oficio. Recordemos que la superintendencia de bancos y compañías habría hecho una denuncia a nivel nacional para que se investigue las actividades de esta plataforma. En resumen, aquí en la Fiscalía Provincial, ninguna persona ha venido a presentar denuncia de manera individual en contra de esta plataforma de IX Inversor, que finalmente terminó llamándose DIA y que ha anunciado que van a seguir operando bajo esa denominación. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.